Música Aniriot is attempting to reach you in your cellular device Aniriot Que tranza mi chavos he regresado de la llamada Era una llamada muy importante Vamos a ver que tal Hola Uff 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 Déjame cucar a este pinche perro Sé para qué, para agacharte y ya Ya Verga Maté el perro güey No se muere el culer Mira No se muere el culer, la verga Uff Si puedo matar a mi propio perro güey What the fuck Que pendejo Sorry mis chavos Vamos a ver la petición de esto Porque le metí unos pinches balas por el trasero a mi perro Arribli Uy 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 Vente Vamos a ver que he encontrado algo Cállate Coger equipo Vamos Vamos a ver que hay Si puede matar a tu perro No intenten Por favor no intenten esto en casa No le disparen a los perros por el trasero Porque se pueden morir ¿Qué? No le disparen de verdad No, no le disparen de verdad Lo maté Lo maté mi perro No Soy un puto asesino Hola güey Enemigos Enemigos a la una A las dos Uff Ay verga Pensé que era una Oh es un pinche trapo Pensé que era una pared Tierra de nadie señores Estamos en tierra de nadie señores No hay lucecita Ay perrito ¿Dónde anda? Perrito 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 Ahí va mi perrito Córrele perrito A ver si ahora si ataca al hijo de puta Ahí está cerca ¿Escucha algo? Uy Si lo está Lo huele Lo huele El chiquarquito está ya Observando el gameplay Vamos a hacer un gameplay Medio rápido y corto Ajajaja A huevo Y pues bueno Más que nada Quiero saludarlos a todos Y decirles pues que la neta Gracias por estar aquí Los que me apoyan Y quiero también decirles Que próximamente Vamos a hacer el sorteo Así de Call of Duty Ghost Quiero pedirles disculpas Por no haberlo hecho Oh shit Me asustó esta putada güey Putos ventajos Renados de mierda güey Supongo que Riley Tenía ya hambre No te conviene comer nada de aquí Volvamos y te conseguiré Buena comida ¿Le venan? ¿Ese me verá? Solo algo de fauna local Todo bien Vale Ay perro Eh que ovole me belizo Hijo de la verga Ahora putos Les decía Vamos a sortear El Call of Duty Ghost Próximamente Tenemos dos copias Como les había dicho Anteriormente Así que pronto Voy a hacer Voy a Voy a regalar Lo que habíamos dicho No sé si lo voy a hacer De esa manera Pues ya lo había prometido Yo pienso que si lo vamos a hacer De la manera Que los participantes Que ya estaban ahí Y el segundo Call of Duty Ghost Que vamos a hacer Estaba pensando en hacer Un pinche Un Hunger Games En Minecraft Perrón Para toda la gente No sé Un servidor perrón Uno de doscientos Trescientos slots Para que se haga perrona Y pues el que último El último sobreviviente Que quede Pues sería el ganador No solamente desde aquí Quiero hacer un paquete De varios juegos Para que Pues para que Acá esté perrona ¿No? Ya díganme ustedes Que piensan Díganme que piensan Déjenme en sus comentarios ¿Cuáles son sus ideas? ¿Cuáles son sus ideas? ¡Venga! ¡Hijo de puta! ¡Venga! ¡Hora hijo de puta! ¡Venga! ¡Ya hay más güey! ¡Hijo de puta! ¡Me sacaron de dónde güey! ¡Hijo de puta! ¡Hora! ¡Hora de culeros! ¡Hora de culeros! ¡Headshot! ¡Ya Rayleigh! ¡Ve! ¡Tengo un perro! ¡Tengo un perro! ¡Que se llama Rayleigh! Entonces les digo Mi chavo Si quieren Déjenme sus ideas En sus comentarios En la Aquí en la En el video Para saber cuál es su idea Cómo les gustaría Que sortemos Ese Carlos Dury Ghost De sobra Que tenemos por ahí Me cago en Me cago en la puta Que me parió ¡Ejecuta a civiles! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esta arma me gusta! ¡Shit! Me disparó El hijo de puta güey No lo miro ¡Chopa! ¡Chopa! ¡Get to the chopa! ¡Este es un pendejo! ¿Qué me lo había matado güey? ¡Rayleigh sigue! ¡Refuerza el muro! ¡Coño! ¡Joder! ¡Tío! ¡Rápido! ¡Rápido! ¿Cómo que es eso por aquí? ¿No? ¡Ay güey! ¡Oh shit! ¡Ahí va ese culero! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Granada! ¡Corre! No, no puede subir ahí ¡Oh shit! ¡Todos al chicarca! ¡Ese huevo! ¡Hecho! ¡Horra putos! ¡Horra de culeros! ¡Horra de culeros! ¡Ese fue Hecho! ¡Horra de culeros! ¡Horra de culeros! ¡Me he quedado sin balas tío! ¡Horra culero! ¡Horra güey! ¡Horra de culeros! ¡Horra de culeros! Ay Uy, güey, mis amigos no ¿Quieres cambiar de arma? Cambio de arma, pues, hijo de la verga No traigo arma Ahí está Vamos a ver qué pedo Granada Fire in the hole, motherfuckers No te vas a morir, Relly, eh Suadijo Vamos a salir más de aquí de la puerta, güey ¿Huele algo? ¿Algo huele ese güey? Relly, ve Tierra de nadie Oh, mis acuetes Ahora, culero Ándale, güey Sí le di, sí le di No sé cómo no puedo Oh, shit What? Hora de juego, la verga Orale, órale Dirige los cohetes con el láser, güey Órale, órale Ya, ya, ya Órale, puto Ahí está, ahí está Llevamos dos ¿Cuánto pinche el helicóptero Tengo que tumbar? ¿Tengo que son todos? Vuelo, hijo de la verga Jajaja Jajaja Ora, culero Cállate Déjame cambiar la pinche arma Yo no quiero un pinche lanzacohetes, hijo Joder El chicarquito estaba bien emocionado aquí con el gameplay Vente, hijo Subete Objetivo cumplido Ahí está Oh Hemos salido de la tierra Ahí Son amigos ¿Cómo que? ¿Son amigos? Son amigos Si son amigos Si estábamos afuera Y no nos podían ayudar Hijos de la Verge Verge Oh tier Oh tier Pero bueno, mis chavos Aquí está la primera misión La tierra de nadie Espero les esté gustando Ya saben Aquí está el chico Bueno, no es cierto No se termina todavía Esto me parece al pinche homefront No sé si se recuerde más o menos Pero Era matadero De eso yo nunca lo jugué De homefront Me relira Qué perra, güey Con ese güey ¿Por qué me ganó ese lugar? Ahora el puto Quítese la Chicajito Es una chingonería Con el pinche game Chicajito Quiere chillar El chingerquito Mijales Lazo a tu chingerjito Ok Vamos a ver Partida guardada Que todavía nos falta un poquito Para terminar esta parte Me parece Ok Aquí estamos En el centro de control Capitán Wilson Vamos a ir a Heche ¿Cuántos objetivos Hemos cumplido En dos minutos? Oh, nuestro papá Órale Es soldado El papá, güey Con razón Hijo de la chingada Vamos a ver Qué nos va a decir El pinche papá No sé Sube dos escalones, eh ¿Cuánto subo yo? Ay, no puedo mirar Me siento como cojo, güey No me veo ni las pinches patas, güey Debería verse las patas uno, ¿no? Oh, mira Un arma Miren qué perra base, güey A ver ¿Qué le va a decir? Estoy prendiendo sentimental Esta es tierra de nadie Todavía nos falta para tierra de nadie De hecho A ver A ver No puedo brancar A ver Vamos a ver ¿Se puede De ir De ese O chicaquitos Cuando le hacen De ir más? Ok ¿Nos va a mandar a tierra de nadie El papá? Ahora, güey A ver A dónde nos va a mandar Y pues bueno Ahora sí, mis chavos Creo que este fue el primer episodio Tierra de nadie Eso es lo que creo Pero bueno, mis chavos Me despido Eso fue todo por hoy Espero que estén súper bien Y ya saben Que nos dejen sus comentarios Sobre el sorteo De Call of Duty Ghost Y nos vemos Madafacas Bye